Hola a todos los de DB, les deseo toda la suerte del mundo y que estén muy acertados en la gran subasta mundialista de hoy. No se queden sin participar y además anímense porque después cómo van a empezar a pelear y a defender a sus favoritos. Que empiecen a acertar y ya saben que hay que ver cuáles son los encuentros. Esa es la clave para saber cuál sería la posible final. Mucha suerte y no se queden atrás.